Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y hoy estamos viendo un nuevo video que nos encontramos aquí en Fallentech Y pues nada, tenemos a otro esclavo Bueno, yo les llamo esclavos, pero al fin y al cabo están trabajando, ¿no? Pero bueno, entonces lo tenemos aquí Ahí va, he auto minado dos ahí Orgen de Emeraldas 1 sin querer Pues nada, tenemos por aquí a este jugador que está aquí minando, jugadora Y pues hoy lo que voy a estar haciendo va a ser un poco rellenar toda la isla, ¿vale? Porque hay cosas estéticas que no me terminan de convencer Y es normal, ¿vale? O sea, de hecho hay cosas que las hago provisionales Aunque digo que vayan a quedarse así definitivamente Yo, la mayoría de cosas que hago son totalmente provisionales De hecho los caminos estos de obsidiana que unen los Las, pues, las granjas estas de blazes y de spawners Pues no me, de blaze, de blaze, perdón Blazes ha sonado bastante pijo, tío Pues eso, son totalmente provisionales Simplemente por si quiero acceder a ellas Pues no tener ningún problema, ¿vale? Os lo digo porque alguno de vosotros pues ya Ya se estará tirando los pelos Madre mía que fea está quedando y tal Y pues nada, como dije en el anterior episodio He quitado la lava que había aquí Que no me convencía nada Y pues nada, ya está fuera Entonces, antes he encontrado una oferta Que eran dos spawners de blaze por cuarenta mil millones Que básicamente eran, pues eso Dos spawners de blaze nivel máximo Y pues lo quería comprar Aunque creo que no voy a llegar Porque tampoco me voy a poner a farmear ahora yo dinero Y pues lo que voy a hacer ahora Va a ser aplanar todo esto Y bueno, no sé si voy a coger todos estos cofres Y literalmente Bueno, estoy buscando grass No sé si coger estos cofres Y hacer una sala de baúles Solo para ellos O ya lo haré en otro episodio Pero bueno Lo que voy a estar haciendo va a ser pues eso Destruir primero los caminos de obsidiana Porque son feísimos Luego voy a estar rellenando todo esto de cuarzo Por lo cual me va a costar dinero Como veis en el anterior episodio tenía cuatro millones Y ahora tengo dos coma ocho O sea, estoy teniendo gastos Vamos a quitar esto Que esto ya la gente no lo usa Porque como tengo lo de abajo ¿Quieres...? No ¿Quieres apoyar mi isla? So ¿Quieres apoyar mi isla? Pues dóname Eso es lo que dicen en los canciones No sé si alguien me lo va a preguntar Pero bueno, ya la digo igual Entonces, nada Vamos a dejar por aquí todo este loot La verdad es que un loot un poco innecesario Porque no lo voy a usar para nada Pero yo lo guardo Porque soy así de mercenario Por así decirlo Bueno, mercenario era la gente Que solo hacía las cosas por dinero Bueno, da igual Usando los adjetivos como me da la gana Vale Vamos a coger por aquí estos cofres Perfecto Los eliminamos Y voy a dejar Ahí estamos Todo esto Pero nada Eso es lo que voy a hacer Rellenar todo esto de cuarzo Porque creo que ya empieza a ser hora Hice la islita esta de Nether Vale Pero como no tuvo demasiado éxito Lo que voy a hacer primero Va a ser centrarme aún más En cosas Pues más útiles Y pues eso Yo creo que la idea de Desclavizar a gente Es súper guay O sea, yo creo que apoyaría un contenido Que tratara de eso Así que de nada gente Estoy haciendo contenido del bueno Vamos a decirlo que Él va a tener Que pagarme por comida Porque me ha pedido comida Seguramente ni se la venda Pero bueno Entonces voy a empezar Timelapse en 3 2 1 Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 y